Como todas las mañanas a esta hora saludamos a Juan Muzi para nuestra sección de negocios, mercados en perspectiva. Juan, muy buenos días. Mi querido Luis Lauro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Oye, pues mucha información, déjame, déjame te cuento por la que ya es historia y que ya pasó, pero bueno, pues hay que comentar la inflación que conocimos el día de ayer, que sale ligeramente por arriba de lo esperado en la quincena de noviembre, que bueno, estacionalmente además la primera quincena y segunda quincena de noviembre son meses de, bueno, pues es un mes de inflación alta. La inflación anual se sale en 4.12, todavía está por arriba de la meta del Banco de México, pero bueno, pues pensamos que con las cifras de inflación que vamos a conocer en diciembre, pues esta va a converger, es decir, va a estar en la propia meta del Banco de México. También conocimos ayer la tasa de desempleo, Luis Lauro, sale ligeramente por debajo de lo esperado. Siempre te he comentado que el dato del desempleo en México, bueno, pues sí, le pongo atención y lo veo, pero bueno, es tan grande nuestra economía informal y tanta la gente que está empleada en ese sector, en el informal, pues que realmente es un indicador bastante contaminado, propiamente el desempleo. Bueno, hoy es bien importante, Luis Lauro, porque vamos a conocer el producto revisado o la cifra revisada del Producto Interno Bruto en Estados Unidos y fíjate, ahorita tenemos un tipo de cambio en 13.66, ayer estuvo prácticamente todo el día arriba de 13.60 y bueno, pues esta banda nos tiene un poquito incómodos, desde que ya estábamos más hechos a que estuviera sobre los 13.50 y que pudiera tener un cierre de año sobre los 13.40. Y mira, si hoy la cifra del crecimiento en Estados Unidos, la revisión del PIB del tercer trimestre, la revisan hacia arriba, es decir, la economía estadounidense está mejor de lo que ya habíamos visto, que era sobre el 3%, pues se puede seguir presionando el tipo de cambio. Si esta cifra sale ligeramente abajo, pues podría quitarle algo de presión a las monedas distintas al dólar norteamericano. Y por último, comentarte que es bien importante también, el jueves hay reunión de la OPEP, ya lo comentaremos hasta el viernes, será, pues para ver cuál es el rumbo que toman los precios del petróleo, que pues muchas veces con o sin reunión y lo que determinen ahí, pues podría seguirse desplomando el precio del energético. Y bueno, pues esto en cierta medida nos preocupa porque va a seguir manteniendo el tipo de cambio alto y aunque ya se haya hecho alguna cobertura por parte del gobierno, pues sí hay un diferencial de todas formas que se va a tener que cubrir y pues eso nos va a costar dinero y es dinero que se tiene que enfocar a este programa y que se va a dejar de gastar en otras cosas, Luis Lauro. Eso es lo más relevante. Oye, Juan, pues mira, hoy es que martes, el próximo, es el viernes, el Friday, Black Friday, estamos hablando que muchas personas viajan a Estados Unidos. La recomendación aquí, porque nosotros vemos el tipo de cambio, Juan, en 13,66, el interbancario, es decir, con las transacciones que se hacen, por así decirlo, vía electrónica, ¿verdad? Es correcto. Cuando tú realizas una compra en Estados Unidos con tu tarjeta, pues bueno, el tipo de cambio sería el que estamos presentando en ese momento. Pero, pero, en las casas de cambio, en, por ejemplo, la frontera, podemos ver un dólar que alcanza los 14 pesos en algunos casos. Sí, sí, sí. Qué bueno que tocas este tema. Pues la gente que nos está viendo y que está pensando irse al inicio, este viernes, ¿no?, que marca el inicio de la temporada decembrina de compra, con grandes ofertas, pues primero, como bien dices tú, Luis Lauro, tiene que contemplar que las cosas no valen lo que dicen dólares a los que estábamos acostumbrados hace algunos meses, en dólares, más un 5 o 6%, ¿no?, de entrada, por el tipo de cambio, simplemente. Y sí, yo les recomiendo, como bien indicas, que lo firmen con tarjetas bancarias, porque el tipo de cambio que manejan las compañías de las tarjetas bancarias es muy competitivo. En cambio, si van a una casa de cambio, pues le van a querer vender los dólares 20 o 30 centavos, por lo menos, arriba de los 13.66, entonces, eso que ibas a comprar, pues es el descuento más un 7 u 8%, que es lo que estás pagando por cada dólar, ¿no? Claro, importante decírselo al público que va a viajar entre mañana y pasado, que es el Thanksgiving el próximo jueves, para Estados Unidos y realizar compras. Sabemos que la economía se empieza a mover mucho en la frontera de México también, Bueno, Juan, estaremos al pendiente de más temas de la economía, más indicadores antes de las 9 de la mañana. Acuérdate, nada más por último, de que el ánimo de los consumidores norteamericanos va en función mucho, depende mucho de lo que les cuesta llenar el tanque de gasolina, y podrías ver un muy buen inicio de temporada decembrina de compra en este Black Friday, porque además se está conjuntando todo, una economía en recuperación, precios de gasolina barato, en fin, se espera que tenga un buen arranque el Black Friday, y pues que sí, veamos cifras de consumo que superen aquellas que vimos en el 2013. Sí, el galón de gasolina bajó en Estados Unidos por debajo de los 3 dólares, algo que no se veía desde hace, pues ya muchos meses, años quizá, y esto como tú lo dices, pues se va a ver reflejado en el consumo, así que bueno, hay un contraste, ¿verdad?, con lo que pasa acá en México, y cómo se da el precio de la gasolina en Estados Unidos, pero en fin, ese es otro asunto. Gracias, Juan, buenos días. Igualmente, Luis Labro, ya comentaremos este tema del petróleo, si Dios quiere, el viernes que tengamos más información. Claro que sí, buen martes, Juan Musi, de 6, somos a Musi. Gracias.